Fútbol femenino La previa, las crónicas, los goleadores, las estadísticas Todo en periódico laterjera.com El periódico digital de referencia del fútbol navarro Directo Marca Navarra José Ignacio de Quesada El periódico digital de referencia del fútbol navarro El periódico digital de referencia del fútbol navarro 18 minutos sobre las 2 de la tarde Tiempo para la tercera división en la sintonía de Radio Marca Navarra Jesús que me ha dado el mago de Oz y su fiesta pagana, ¿eh? De golpe y porrazo No tenía nada que ver, ¿eh? La letra de la canción para presentar a nuestro próximo invitado Más que invitado, ya es como que piso su casa Termina Estrein, ¿qué tal? Buenas tardes Ahora vos, buenas tardes Nada de pagano, ¿eh? Nada, aquí estamos pisando nuestra casa, efectivamente Efectivamente Él es el que más sabe de tercera división en Navarra Por eso está en la mejor radio deportiva de Navarra Como no puede ser Comentando lo que ha sucedido este fin de semana Un fin de semana que nos deja derrota del cirbonero Que se cae del liderato Nos deja el regreso al máximo Al primer puesto de la clasificación general De la mutiluera Con su victoria cómoda en casa En mutiluera contra el valtierrano Y que nos deja, pues Algo que empieza a no ser sorpresa ya, ¿no? Como la victoria del Cortés Sí, la verdad es que Yo creo que ya no puede sorprender a nadie Que el Cortés está ahí arriba, ¿no? Quizás no tiene Ni mucho menos la plantilla que puede tener Cirbonero o Mutilvera O incluso otros equipos que posiblemente Puedan tener una plantilla más compensada Pero, bueno, lo cierto es que Que está haciendo un gran inicio Que tiene, ya lo hemos comentado Mucho mejor plantel que la temporada pasada Y que, como hemos dicho en otras ocasiones Pues cuando un equipo empieza bien Y la cabeza funciona Y la cabeza está a tope Y, bueno, pues los resultados acompañan Parece que cada uno rinde Un poquito por encima de sus posibilidades Desde luego El Cortés que esté ahí arriba Ya no puede sorprender a nadie Yo creo que Ya lo comentamos al principio de temporada No iba a pasar apuros Para salvar la categoría Y espérate Que el Cortés no puede hacer algo Algo grande esta temporada Ya lleva 17 puntos En 7 jornadas Y, bueno, yo creo que la inercia Que esto le va a suponer Bueno, pues va a estar en mitad de tabla seguro Y, ¿por qué no? Bueno, pues soñando con algo más Se lo van a creer en Cortés, ¿eh? Sí, ¿no? Desde luego es que Es una de las claves, ¿no? Uno empieza bien Empieza ganando Empieza rompiendo Estadísticas del año pasado Y, bueno, pues se ve ahí arriba Y yo creo que Repito, es una de las claves, ¿no? Que al final, bueno, pues Se va creciendo este equipo Y va atreviéndose a hacer Quizás cosas que el año pasado En otras circunstancias Pues no podían, ¿no? El caso es que nos deja Al equipo de Cortés Pues como vicelíder Ni más ni menos, ¿eh? Vicelíder Sí, lleva, bueno Una trayectoria muy parecida A la de la Mutilvera De hecho, bueno El Cortés empató En la segunda jornada de Liga Contra la Peña Azagresa Perdón, en la primera jornada de Liga Frente a la Peña Azagresa En Azagresa Entonces lo ha ganado Absolutamente todo Con más o menos holgura Pero lo ha ganado todo Atrás está defendiendo Mucho mejor que la temporada pasada Está encajando muy pocos goles De hecho, bueno Pues han encajado seis En siete partidos Y arriba Ya lo hemos comentado Ya lo hemos dicho muchas veces Tiene dos o tres futbolistas Que le han aportado un plus A este equipo Y bueno Pues está subventando Los partidos Insisto A seis victorias consecutivas Para el Cortés Que a ver Dónde está A ver dónde está El límite ¿No? De este equipo Estoy pensando En la posibilidad De que pueda llegar Al final ¿Así o...? No, yo creo Al mismo ritmo no Pero claro Con lo reñido Que está O que va a estar Esa zona alta De la tabla A poco Que hagan bien las cosas Entre los cuatro primeros Podríamos llegar a verlo Bueno Eso es un poco Lo que he intentado Explicar un poco antes Yo creo que la inercia Va a seguir Este equipo va a seguir En la inercia Va a estar Bueno Pues De mitad de tabla Para arriba Es mi sensación Porque es un equipo Muy ordenado Porque tiene pólvora arriba Porque Ahora mismo está En un estado De forma Increíble Y todo lo que sume ahora Pues le va Le va a espolear Un poquito más Pero yo creo Que en cuanto llegue Bueno Pues llegue el invierno Llegue el campo En su campo Que bueno Pues se estropee Que se estropeará Pues tendrá problemas Para ganar en casa En cuanto llegue Un tema de lesiones Si le llegan Porque realmente A lo largo Una temporada es largo Puedo ocurrir Pues depende Que jugadores Pierda También puede caer Puede caer Bastante nueva Es una plantilla Como la puede tener Mutilvera García Ronero La Chantrea San Juan Que tiene 18 o 20 jugadores Muy parecidos Quizás El Cortés en eso Bueno Pues si pierde Dos o tres futbolistas Lo va a notar Lo va a notar Mucho más Bueno Pues con el Cortés Ahí aupado Arriba La Mutilvera Como líder La Mutilvera Que hizo Buen partido Partido sencillo ¿No? ¿Estuviste viéndolo? Sí Estuvimos En Mutilvera Viendo el partido La verdad es que Bueno Ganó con Con relativa Facilidad La Mutilvera El Valtirrano Apenas se inquietó En la primera parte A equipo de Miguel González En Mutilva Valtirrano salió Con defensa de cinco La Mutilvera Estuvo prácticamente Toda la primera parte En el campo En el campo del Valtirrano Y bueno Pues yo creo que Dejó sentenciado El partido Al descanso Con 2-0 Un gol De la chica Otra jugada De estrategia De Ñigo Marco Que yo recuerde Por lo menos Le ha dado Los tres puntos Frente al Valle West No miento Frente a la Chantrea Frente a San Juan Bueno La estrategia De Ñigo Marco Está siendo Importantísima En la Mutilvera Abrió el marcador De la chica Insisto De una falta Votada por Ñigo Marco Y bueno Pues al filo De la media hora Sí Si se nos Marcó el segundo Yo creo que Le dejó Le dejó Tocada Al Valtirrano Sí que es verdad Que en la segunda mitad Los de Adolfo Echeverría Salieron con Mucho más mordiente Bueno Tuvieron dos otras ocasiones Para haber recortado Distancias Pero Pero bueno La Mutilvera Estamos viendo lo que es Es un equipo Muy sólido atrás Solo han cajado Dos goles En siete partidos Y con el partido De cara Pues es un equipo Que te puede Te puede golear El tercero llegó Casi al final Pero bueno Es verdad que Que podía haber Resultado el partido Antes Como ya sucedió El día en Burchante Bueno Yo creo que La Mutilvera en casa Se va a dejar Muy pocos puntos Ya estamos viendo Que está recibiendo Muy pocos goles Y aunque Le está costando Quizás Llevar Bueno Pues abrir Los partidos En jugadas Posicionales Pues lo está Sabiendo Lo está sabiendo Su pie con Con la estrategia Y muy bien Además Hemos tenido Dos grandes goleadas En esta temporada En esta temporada Digo En esta jornada Una A lo mejor La que más Escandaliza Es la de La del equipo De élite El Heriberry En casa Que le hizo Un siete Valga El ejemplo Que en eso estoy A Lidoya Si Llama mucho la atención La verdad es que Cierto es que Lidoya no ha arrancado Nada bien Que ha cambiado Gran parte De su plantilla Que es un equipo joven Que tendrá que ir A más Pero bueno El Heriberry No deja de ser Un equipo recién ascendido Que había metido Cuatro goles En seis partidos Que parecía tener Problemas De cara De cara a gol Y sin embargo Bueno Pues ha metido Casi el doble De los que llegaban En seis partidos Los ha metido En uno En uno solo Encima bueno Con un estelar Joseba Galindo Que Que ya suma Cinco Cinco goles En esta En esta temporada La verdad es que Choca Choca Primero el 7-0 Que haya Una diferencia Tal En una Tercera división En la que Estamos hablando Que hay mucha igualdad Y choca Que sea el Heriberry Un equipo que hasta La fecha Había mostrado Bueno pues Dificultades A la hora De hacer gol Y un Galindo Que se mete De repente Ahí arriba De la tabla De la gola Sí Anotó Dos goles Creo que fue En la primera victoria De su equipo Y ahora ha vuelto A anotar Tres Esta semana Es el tercero Que hace Hat-trick En la tercera división Hasta el momento Bueno En la Ribeiria Suma 12 puntos Con la Bueno pues Siete jornadas Después de Ser un recién Ascendido Sumar ya 12 puntos Bueno pues Dice Dice mucho Hay que tener en cuenta Que de los Equipos que están En problemas Desde el Hablemos Desde el 14 Hasta el 20 Valtierrano Peñacerrisa Y Lagunax Son equipos Que han ascendido El resto Mientras que Otros equipos Que han ascendido Como River Y Subiza O Laguna Artea Han comenzado La temporada Bastante bien Fíjate que el tiempo Pues a cada uno Le da y le quita La razón Y en este caso Viene a dártela Aquello que contaste Pues con el arranque De las pretemporadas Del equipo Que tenías la impresión De que la tabla Se iba a partir Por la mitad Relativamente pronto Estamos Con siete partidos Jugados Y yo creo Que ya hay Un hueco Bastante considerable Entre los puestos De descenso directo Teniendo en cuenta Que los puestos De peligro Son los últimos Seis o siete Clasificados Teniendo en cuenta Que ahora mismo El Valtierrano Tiene cinco puntos Es decimoquinto Y Pues equipos Como el River Ya tienen 12 Ya tienen más de un partido De ventaja Con esos puestos De peligro Si A mi me daba Me daba esa sensación Porque Bueno pues Mutilvera Se iba a dejar Muy pocos puntos Cirbonero Se iba a dejar Muy pocos puntos San Juan Ese tipo de equipos Iban Bueno pues Iban pronto A colocarse arriba Siempre se cuela alguno En este caso Se ha colado El Cortes Además Bueno pues Hablamos también De que el Burlaes Tenía buen equipo Que Que podía estar arriba Iluña Y Chantrea Que quizás son los que No terminan de despegar También acabarán estando Allá arriba Y efectivamente Bueno pues los equipos Que Se han reforzado menos O que han tenido problemas Para reforzarse O Bueno Que han tenido que tirar De mucha juventud Pues son los que Los que van a sufrir ¿No? Yo creo que De los que están ahí abajo Salvo A Oiz Y Valle de Guay Que quizás Si que sorprendan Me la Oiz Parecía que iba a tener problemas Pero no tantos Y el Valle de Guay Con un equipo Bueno pues Veterano Y Con unos cambios importantes Pues choca Que esté ahí Pero bueno Todo el mundo podía esperar Que Valterrano Que Peña Zagresa Que era Lagunac Murchante Con tanto Con mucho cambio Incluso Lidoya Con mucha juventud Y habiendo perdido A jugadores como Emanolo Como Eneco Viana Pues iban a estar ahí Iban a estar ahí sufriendo Y la sensación es que Para mí El hueco se va a ir abriendo más Me da la sensación Entre 7 y 8 equipos De ahí abajo Me da la sensación Que se va a abrir un poquito más Bueno pues Fíjate tú Que eso lo iremos viendo Poquito a poco Semana tras semana Pero mientras tanto Que le quiten lo bailado Por ejemplo Hablamos de LeRibert Pero mira el Burlades ¿Dónde anda? Sí El Burlades Bueno pues solo ha perdido Un partido de liga Y fue además En la agrupación deportiva San Juan Frente al San Juan La semana pasada Que ya lo comentamos El resto Son 3 victorias Y 3 empates La verdad es que El Burlades ha empezado Francamente bien Está solventando además Sus problemas Con el gol Que ya mostró el año pasado Ya lleva Dos goleadas Casi consecutivas No Consecutivas En casa Son 2-4-0 Que le ha metido Al Lido Y al Subiza Las sensaciones que está dejando El Burlades Son francamente buenas Además Hay que destacar también El primer gol de Joshua Villarroya Y sobre todo El debut De Samuel Cardo El jugador que fichó La semana pasada El Burlades Que además debutó Debutó de titular Y lo hizo con Con un gol Bueno y el San Juan Va a estar ahí metido Entre los cuatro primeros A final de temporada Ya el año pasado Hizo un sensacional Sobre todo La segunda vuelta Una sensacional Campaña Hablamos que quizás En otras temporadas Con esas puntuaciones El San Juan Habría estado En fase de ascenso Y este año En los tres de arriba Pues era uno De los claros Candidatos A pesar de que Bueno pues Debutó no puede contar Con jugadores importantes En medio campo Yo creo que lo está subiendo Muy bien Con jugadores jóvenes Y bueno Pues esta semana Desde luego Yo creo que Si no daba la sorpresa Muy cerca andaba Al ganar 0-2 En cintro Al cintro Al líder Y al equipo Al que no había Todavía perdido En liga De hecho El San Juan Solo ha perdido Frente a la Motivera También Bueno pues Vamos a hablar Un poquito Del San Juan Ya que estamos Alfredo Ibero Bebeto ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Buenas tardes Bueno ya habéis llegado Ya estáis ahí ¿No? Sí bueno Llevamos unos Un inicio de llegado En las primeras jornadas Pues en muy buena línea Y la verdad que En cuanto a resultados Estamos respondiendo Sí Bueno habéis empezado Con un empate en Baltierra Que enseguida solventasteis ¿No? Ganando en Casa Laguna Artea Después en Barañén Ganando A Lagunac Os dejasteis un puntito Dos puntitos Vamos con un empate Contra el Iruña Caísteis No sé si Pues eso De forma esperada O inesperada Pero Entraba dentro de lo probable ¿No? Con la Motivera Pero ya Desde ahí Burladez Victoria Y Cirbonero Ahora Victoria Me imagino que Esta es la temporada ¿No? La de La de decir Vamos a por todas ¿O no? Sí bueno Eso es lo que Está en boca de todos ¿No? A nosotros nos llevan Diciendo desde que Pretemporada Prácticamente Pues que este año Con el ascenso De los tres gallitos Digamos del año pasado Pues que este año Tocaba Y que después de todos Los años quedando Quintos Estos Y tal Pues que Este año nos tocaba Y bueno Eso se dice muy fácil Después hay mucha igualdad Y yo creo que estamos ahí Ocho o nueve equipos Que nos llevamos El cantón duro Y que Y que muchos equipos Por todo no serás buenos Que no se habla de ellos Y que Y que Tranquilan Que puede estar por delante nuestra Lo que pasa que bueno Pues que De momento hemos empezado bien Otros equipos también Y bueno Yo creo que va a estar muy igual a uno ¿Muchos equipos? ¿Ves tú Candidatos a esos cuatro puestos? Sí Yo realmente Mutilera y Y Cirbonero Pues todo el mundo decimos que Que son los dos gallitos estériles ¿No? Un poco los referentes Que seguramente estarán arriba Y después estamos ahí Un ramillete Ya te digo De ocho equipos Prácticamente yo creo Que Donde meto pues Al Inundia Al Chantrea Al Burlades Al Pamplona O sea Yo creo que nos llevamos todos El cantón duro Y que Que más acertado este O el que Le va a dar un poquito mejor las cosas Será el que El que se lleve el premio Bueno pues por lo pronto 0-2 en cinturón Diego Contra uno de los favoritos Pues sí La verdad que Es un día de esos Que pues que te salen las cosas Perfectamente Hicimos un gran partido Desde Desde el primer minuto Estuvimos muy metidos Y muy enchufados Y la verdad que Pues que es un campo Que últimamente se nos va Muy bien de resultados Y Y este Este partido en concreto Quizá haya sido El mejor partido Que hemos hecho allí ¿No? Hicimos la primera parte Muy buena Tuvimos la mejor ocasión De la primera partida Segunda parte pues Pues ganamos el partido Yo creo que merecidamente Con lo que se viene en campo Parece que al San Juan Le gusta En las últimas temporadas Jugar contra Contra gallitos Contra equipos grandes Es quizás La mejor versión Del San Juan Pues sí Sí La verdad que Que nos encontramos Más a gusto Jugando contra Contra equipos Que van a poder Partido Contra equipos Que salen a poder Partido Y que te atacan ¿No? Que cuando nosotros Tenemos que llevar La iniciativa Y cuando un equipo Se nos cierra atrás ¿No? Sí que es verdad Que hemos hecho Los mejores partidos Contra este tipo de equipos Y que los demás partidos Pues nos cuesta Un poquito más Año tras año Vemos que O San Juan Es uno de los equipos Que le cuesta hacer gol Pero siempre Siempre está Entre los 4, 5 O 6 equipos Menos goleados Sí Porque yo creo Que es un poco Es un poco O sea Lo que tenemos que hacer Es una de nuestras De nuestras claves ¿No? Porque Defensivamente Yo creo que somos Un equipo que trabaja mucho Que es muy comprometido Tengo unos jugadores Tengo la suerte Tengo unos jugadores Que son muy comprometidos Sin balón Y que se notifican mucho Y que de esa manera Pues suplemos un poco La carencia que tenemos De cara al gol ¿No? No es que tengamos Malos jugadores ofensivos Sino todo lo contrario Pero sí que Quizá la inexperiencia Y la juventud Te lleva a que Necesites más ocasiones O que O que no seas tan Resultivo Las veces que llegas ¿No? Todo el mundo habla Que el San Juan Se siente muy cómodo Esperando A la contra Bueno A veces yo creo que también Tiene que No molestar Pero sí que por lo menos A veces Que por lo menos Tocara un poquito De un orgullo ¿O no? Sí Porque yo no estoy Para nada de acuerdo Con ello Nosotros tenemos Un campo grande Donde Presidimos más grandes De la categoría En casa Y prácticamente Todos los partidos De día Intentamos salir A jugar el balón Desde atrás Prácticamente todos Otra cosa es que Luego el rival Te deje No te deje Tienes que jugar Más en largo Menos en largo Luego ya te adecuas Un poco al partido Pero creo que somos Un equipo que siempre Que podemos Intentamos jugar el balón Y luego cuando no Tenemos el balón Pues no hacemos Cosas diferentes A otros equipos Es decir Habrá partidos Que presionemos arriba O otros que nos Esperamos en medio El campo Pero no creo que Hagamos cosas muy diferentes A otros equipos Para que se nos tilde De así ¿No? De ser un equipo Que siempre está Yo creo que Intentamos jugar Tanto como A los demás equipos Y eso que Este año Has perdido O incluso No has podido contar Con jugadores Importantes en medio campo Siempre lo decimos Como Javichu Como Boillos Como Itallo Como Mediavilla Y sin embargo Bueno pues ahí está Una lustiza sensacional Los chavales Sabio Huarte Tabaleta Bueno Están interviniendo Y lo están haciendo bien Pues sí La verdad que Llevamos ya un año típico Que por los estudios Y demás Pues esos jugadores Nos han faltado Y nos daban mucho fútbol Y la gente joven Como tú bien has dicho Alustic A Cabaleta Huarte Junto con el tercero Que hemos fichado este año Pues están respondiendo A las mil maravillas Este año Y si no es uno Es otro Y la verdad que Ya te digo Tal y como responde La gente joven Pues esperábamos Que fuese parecido Pero no con tan Con tan buen resultado Lo hablábamos con Con David García Entre otras veces Que también había tenido problemas Por temas de trabajo De estudios ¿Te había sucedido A ti alguna vez Que tanto jugador Se marchara O tuviera tanto problema De A la hora de entrenar Por tema laboral? Pues no No Tanto como el año pasado No cabe duda de que no Lo del año pasado Fue algo Pues increíble Porque Por unas cosas O por otras Pues bueno Es verdad que están En la edad Yo tengo casi todos los jugadores En la edad de estudiante Y están en la edad Pues de fin de curso De salir de afuera Hacer las prácticas De Erasmus De tal Y me tocó Con varios jugadores Y entonces Tienes que irse afuera ¿No? Entonces yo nunca lo había vivido Y el tema de entrenamientos Pues Pues se notaba ¿No? Pues porque no tienes Gente suficiente Tienes que andar Estirando a la red general De juvenil Y Es decir Que es un poco La competitividad En los entrenamientos Cosa que este año Ahora de inicio Pues es verdad Que no podemos contar Con Javi Chu Con Chus Campo Con Jaime Boillos Pero tenemos Un número importante De jugadores Y la gente está entrenando En maravilla Y eso Estamos mejor Que el año pasado Bueno Y ahora mirando un poco Los números Siete goles En siete partidos Quizás el equipo Que menos Bueno quizás no El equipo que menos De los De los diez primeros ¿Qué importancia tiene Para abrir el marcador La estrategia? Pues sí La verdad que Que bueno Que lo trabajamos bastante Y Y también por suerte Tengo jugadores Que son muy válidos Para este tipo de acciones ¿No? Tanto para sacar Como ahora Entrar, rematar Somos un equipo Que nos cuesta Como he dicho antes Bastante hacer gol Ganar los partidos El de sequinidad Pero también somos Un equipo Que al equipo Contreras le cuesta Mucho alzarnos Y que nos vale ¿No? Entonces este tipo De acciones Pues No solo de nuestro equipo No solo de nuestros partidos Porque yo creo que En tercera división En la mayoría De los partidos Las acciones A balón parado Se decanta un poquito El partido Y que mete el primer gol Ahí ya Pues las cabezas Funcionan de otra manera Y yo creo que Este tipo de acciones Son claves Casi todos los entrenadores Coinciden En eso En que San Juan de Bebeto Y posiblemente La mutilvera De Miguel Sean Si no los mejores Desde luego De los mejores En esa parcela Bueno Yo Hombre Se sienta bien Que miran esas cosas Porque bueno Pues siempre es bonito Pero yo le sumaría También al Cierro O Nero Aliruña O al mismo Chantrea Que yo creo que Trabajan también Muy bien Hasta la fe Y tiene nuestro periodo Bueno Y antes Has comentado El tema De que Burladez Yiruña Chantrea Iban a estar Peleando con Con vosotros Primero Punto primero ¿Choca Que Cortes Y Huarte Estén Estén Ahí Metidos? Pues hombre No A mí personalmente No me choca Porque el Huarte Es un equipo Que en otros años Es muy regular Que tiene gente Con experiencia suficiente Y calidad Como para estar Disputando Donde está Ahora mismo Lo que pasa es que Por historia O por estos últimos años Yo creo que es un equipo Un poco irregular Que atraviesa Rachas buenas Rachas malas Que no suele ser Muy constante Igual este año Al verse arriba Pues todo cambia ¿No? Y se meten un poco Se enchufan Y sí que tienen gente Como para estar arriba Y luego el Cortes Me consta Que ha fichado muy bien Que ha hecho un equipo Muy competitivo Que ha fichado A gente muy buena Con Mario Zardoya O David González Y alguno más Y pues si está ahí arriba Es porque se lo han ganado Y si jornada tras jornada Ha jugado contra los equipos Que ha jugado Como Chantrea Como West Y si es ahí arriba O Camplona Que también le ha ganado Pues se da por algo Y yo creo que Que van a estar dando guerra Y van a estar ahí arriba Sí, sí Y segundo ¿Choca ver a la Chantrea Y al Valle de West Tan abajo? Bueno Yo creo que son dos casos Diferentes Para mí por lo menos El tema de la Chantrea No lo he visto jugar Este año Pero conozco un poco El equipo Y conozco a Alfonso Y yo creo que Será cuestión de tiempo Que yo estoy convencido Que de aquí a unas cuantas jornadas Estaremos codo con codo Peleando O sea, estoy totalmente convencido Ahora sí No, pues tema De momentos De detalles De mala suerte De que en los últimos minutos He visto que se han ido puntos Entonces, bueno Estoy convencido Que es un equipo Que va a estar con nosotros Y el tema de la Valle Sí que toca un poquito más Porque bueno Pues es un equipo Que nos ha remodelado mucho Este año Que se ha rejuvenecido Con gente Más joven quizá Está jugando a minutos Y no acaba de De carburar Ha tenido muchas bajas La gente importante Y en las rayos Y quizá Y compañía Pues están Están lesionados Y sí que se toca Un poco más El tema de la Valle Porque no se sabe Hasta qué punto Pues cómo puede Remontar o no A qué nivel van a dar Pues eran como Como el Iruña El año pasado por ejemplo Que si le dejan Al Iruña Al final se salen De la tabla El Iruña El Iruña El año pasado Ya era un equipazo Yo personalmente Para mí A principio le costó un poco Pero luego fíjate Que segunda vuelta hizo Y este año Ahí están Porque es lo normal Que estén ahí Oye y el de Riberry Próximo rival vuestro Pues mira Es un equipo recién ascendido Que tiene una ilusión Muy grande Yo tengo varios conocidos ahí Y hoy estoy encantado De que les vaya de maravilla Soy el primero del entrenador Y la verdad que De la verdad que estoy viviendo Nos he un poco He listado a casa Porque me tiraron siete Y yo había de cijar A mis jugadores Y los dos años Cuando nos llevaremos Un partido Dos siete Tres pero O cuatro pero Somos incapaces Que más quisieras tú ¿No? El primero Y les estuve viendo Y la verdad que Vi a un equipo muy serio Y que le hicieron las cosas muy bien La verdad Bueno pues seguro que sí Fermín si no tenemos nada más Que algo Algo tiene que tener El de Riberry Porque sí que todo el mundo Ha dicho que ha hablado Un equipo muy serio Muy encerrado atrás Muy bien Muy ordenado Pero hace falta Tiene algo para meter siete goles Pues sí Pues la verdad que Empezó el partido Y yo vi un equipo Que intentaba elaborar Que llegaba Que llegaba hasta tres cuartos Con criterio Y luego arriba Pues tiene a Que se va ganando Pues que está enrachado Que tiene una velocidad tremenda Y que es un fin No era arriba Y la segunda parte La verdad que Cada vez que llegaron Metieron gol Pero ya te digo Que aparte de Del acierto Y de que tienen velocidad arriba Yo vi a un equipo muy serio Y a un entrenador Que exigía mucho a su equipo Y con mucha intensidad En el campo Bueno pues Veremos que sucede Este fin de semana Bebeto Muchísimas gracias Por atender nuestra llamada Muchísima suerte Esta temporada Y ya iremos hablando ¿No? Para que nos cuentes Pues muchas gracias A vosotros Y gracias por todo Lo que aportáis aquí Al grupo Un abrazo Bebeto Hasta pronto Venga Gracias El San Juan Que como decíamos Ya ha llegado A los puestos De arriba Y me parece a mi Que va a ser complicado Que lo bajemos de ahí ¿Verdad Fermín? Sí A mi me da la sensación Esa ¿No? Que desde la tercera posición Segunda, tercera Hasta la sexta Va a estar durante Toda la temporada ¿No? Es un equipo Como bien dice Bebeto Pues muy disciplinado Que trabaja muy bien Defensivamente Y trabaja mucho Y de nada que esté Un poquito acertado De cara a gol Pues desde luego Lo vamos a tener ahí Y yo creo que son Los grandes favoritos Para estar entre Los cuatro primeros Bueno venga Hacemos pausa Y volvemos Y seguimos hablando De tercera Directo Marca Navarra Bar Restaurante La Hoya Reservas 948-229558 Practica Mañanas Dulces En el polígono de Cordovilla Talleres Corbi Auto Gestoría Administrativa Gestoría Administrativa Gestión Gestión Asesoría Laboral Gestión Fiscal, Contable Y Correduría de Seguros Gestión Solidez, Experiencia, Garantía Seguridad Y todo al detalle Gestión En Pamplona y Tudela Gestión Un servicio integral Al empresario De persona a persona Gestión 948-272700 Hoy festival en la sidrería La Runa Hoy y cada día Porque puedes disfrutar Del mejor ambiente Y de un completo menú de sidrería Por solo 28 euros Solizo a la sidra Tortilla de bacalao Pimientos hondrellenos Con salsa de queso Un chuletón O merluza a la brasa O bacalao con fritada Elegir Y postre Y sidralcho Por solo 28 euros Y el placer del mejor ambiente Y un festival gastronómico Y el menú de sidrería Más completo En sidrería La Runa Por solo 28 euros Sidrería La Runa Es rotazar 26 bajo Junto al Viraroa Directo Marta Navarra José Ignacio de Quesada Diez minutos nos quedan Para alcanzar las 2 de la tarde Diez minutos que tenemos todavía Por delante Para hablar de esa tercera división Que tanto nos gusta Y que tan apasionantes partidos Nos regala Cada fin de semana Yo no sé Fermín Si el partido de Oberena Del fin de semana pasado Fue un regalo Si no fue un regalo Lo que sí que sé Y veo y compruebo Es que Oberena está ahí También Lo mismo que decíamos De San Juan Que estaba ahí esperando El momento Para meterse entre los primeros Oberena Con su triunfo De este fin de semana Se coloca con 12 puntos Y a verlas venir Que le quiten Lo bailado Hombre Oberena le está Salvo la victoria En Ahoiz Contundente La goleada que le ha metido A Ahoiz Le está costando sacar los partidos Pero los está sacando Lleva 4 4 victorias En 7 jornadas Además 3 de ellas Han sido En casa Quizás está rompiendo Un poquito Los moldes del año pasado ¿No? El año pasado Empezó Hizo un inicio Bastante Bastante malo Que luego le condenó A estar casi toda la La temporada Ahí abajo Como bien dices Ahora está a 2 puntos De la fase de ascenso En este inicio Y está rompiendo Otra estadística ¿No? Que es que el año pasado Oberena en casa Bueno Pues estaba teniendo Muchísimos problemas Y para sacar los puntos Y sin embargo Bueno pues Aunque Aunque insisto Los partidos Los está sacando Con resultados Ajustados Los está sacando Y está Consiguiendo Creo que son 3 de 4 ya En casa O sea que bueno Pues estamos viendo A otro Oberena Sin duda ninguna A pesar de que En las últimas jornadas Ha perdido a un hombre Importantísimo Como es John Ander y Lincheta ¿No? Bueno y está haciendo goles ¿No? 5 a la hora La semana pasada 2 al Lagunac Carlos Mendil ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo valoras Este arranque De temporada vuestro? Yo digo que estáis ahí Que estáis al acecho Estáis esperando Y yo creo que Nadie os descarta Para estar ahí A ver al final Bueno yo pienso que Pensar en estas vidas Yo pienso que es lo que Nos ha hecho Ser movicativos En el inicio Sobre todo Porque veníamos De una pretemporada Muy buena Con resultados buenos Con victoria incluida La semana De empezar La liga Con el promesas Y ahí nos vino El primer partido Con victoria Con el subista Y yo pienso que Nos creímos un poquito Más de lo que somos Y bueno Antes de esto De estar ahí arriba Y pienso que todo el mundo Queremos estar Con los ascensos De los tres gallitos Y yo pienso que No sé El equipo No sé si es relajón Se creye un poquito Más de lo que es Y ahí nos vino Pues eso La empanada monumental Del día del corte Esos diez primeros minutos Y luego Y pienso que Actuaciones irregulares Irregulares Porque como momentáneo Fermín Pues no El equipo está sacando Los partidos No nos sobra nada Y es cierto Que los estamos sacando Pero bueno Yo pienso que el equipo Todavía tiene que coger Un poquito más de regularidad Y ver hasta dónde Podemos llegar Pero vamos Sin olvidar Que este año Puede que haya sustos Y que el objetivo Fundamental es Salvar la categoría Cuando antes mejor Y eso es que Os ha llegado Una baja importante Sobre todo De cara Ofensivamente Sí Porque bueno Salvo Sorpresa Que no creo Que sea el caso Porque ahora Que pinta mal O sea La primera Diagnóstico Ya ha sido Una parcial Del ligamento cruzado Entonces bueno A ver Para bueno Con más seguridad Le van a hacer una artroscopia Y bueno A ver A ver Que procedimientos Hay que intervenir Y tocar el ligamento Si con recuperación Basta Pero vamos Lo que está claro Que dos o tres meses Vamos a estar Siguiendo seguro A expensas De lo que De la artroscopia Diega Pero sí La verdad que sí Bueno Ya Paralógicamente Pues mira Las dos victorias Últimas Han venido Con llegar a haber lesionado Es que Si nunca Nunca sabes Si luego El equipo Se va a exigir Y saca lo mejor De sí Bueno Tiene Circuses Atrezas Pues como También Por lo que nos tocó Este fin de semana He dicho Que eso sí Que es peor todavía Pues con la muerte De la madre De Richard Que encima Era cuanto Seu equipo Debutaba Y bueno Encima El equipo Se le pone Y partido puesta arriba Con 0-1 Y luego Es capaz De sacarlo mejor Y de remontar El partido Pues bueno Pues igual Igual este equipo Así como el equipo Nos costó un montón Pues bueno Ante las adversidades Parece que Las quienes Se quedan adelante Entonces la verdad Que eso Es realmente positivo ¿Me está demostrando Madurez A pesar de ser El equipo más Joven de la categoría? Sí Sí La verdad Que nunca sabes Nunca sabes Lo que está claro Es que trabajar Al final Con gente Es súper agradecido Porque Bueno Sí que también Es cierto Que este año Pues vamos Hasta Ya te digo Hasta la lección De Yonander Y ahora Un pequeño También Un par de Pinchacillos Que tuvo Mientras En Sevillana Pero bueno Pero son Pues eso El desarrollo De la temporada Es normal Es normal Todo lo que nos pasó El año pasado La verdad Que la competitividad Entrenando El ritmo Las ganas De esta gente Joven Al final La queda El equipo El equipo Con la verdad Que está compitiendo Muy bien Entonces cuando Se ha jugueto Y caminas Que dentro El partido Pues hacemos Fases de irregularidad Pero es la verdad Que estoy contento Y la verdad Que estoy contento Y la verdad Que sí Pues bueno Hay también Hay jóvenes Que están asumiendo El rol de Jan De Jane De Jane De Jane Y Capitanes Que con 22 años Lo están haciendo La verdad Que francamente bien Y bueno Es un poquito La filosofía De Jane La verdad Que de momento De momento La cosa está saliendo Bastante Bastante bien En el centro del campo En casi todas las Añazones Muy joven Con Guillermo Arbeloa Con Soto Con Torres Con Slava Y sin embargo Bueno Pues Ya habéis sacado 12 puntos Que el año pasado Os costó Una barbaridad Sacar 12 puntos Sí, sí, sí Sí El año pasado Pues Me parece No recuerdo más La jornada La que queda La 10-11 Que nos vino El Cortés a casa Llevamos los empates O sea Que vamos Todo comparativo Con el año pasado Pues bueno Dejo a A César La verdad Que bueno Que el futuro No sea tan tan negativo Y que sobre todo Que es fundamental Para este acento joven Que le está cogiendo Un poquito la idea A la categoría Pues Pues de lo mejor De sí Quieras o no Pues bueno Y a los entrenamientos Y a la atención Las ganas De la travesa Todos los días Ya es muchísimo mayor Que la situación Del año pasado Que la verdad Que era como Para temblar El único El único Pero Mantener la puerta a cero Sí Sí, sí Sí De nada Los entrenadores Nosotros somos bastante Hacemos bastante Hincapie Y sí Con esta categoría Que bueno Pues es algo Alguna sorpresa Que se dan Todas las semanas No es fácil Meter gol La verdad Que no es fácil Meter gol El tener que Meter más de uno Para ganar un partido Ahora que no nos gusta nadie Hasta ahora Pues bueno Pues parece que sí Que lo estamos Lo estamos haciendo Pero eso No tiene que ser Una tonita habitual De todo el año Y ahí sí que Ahí sí que estamos Entiendo que Ya te digo Todavía Todavía nos quedan Cositas Con mejoras Seguro Carlos Una última El Pamplona Este fin de semana Nada fácil ¿No? No, no, no Yo pienso que somos Pues es otro de los equipos Que tranquilamente Podría estar En la misma situación Que nosotros Que también Ha tenido bastantes Problemas de lesiones Y que es un equipo Y pienso que somos Dos equipos Muy, muy, muy Muy parejos Muy parejos Y pienso que en todo Porque es la filosofía La estructura De la plantilla La forma de jugar Y pienso que Que se vea por un partido Seguro Que va a ser complicado También seguro A ver si Un poquito En la hilo De lo que hemos Acabado hablando De tener una portería Cero Un poquito más de orden Porque yo pienso Que este campo Se nos tiene que dar Mejor que la arena Es más fácil Más fácil combinar Más fácil Tener el balón Y pienso que al final Los dos equipos Vamos a intentar jugar Y bueno Y a ver Y luego llega el aliciente Que en tiempo Vamos a adelantar Los juegos de la noche Para que tengan Todo el puente Todo el puente Pues para que ninguno Para que ninguno Se guarde nada Y que no falle Carlos Muchísimas gracias Por atender nuestra llamada Suerte Contra el Pamplona Suerte también En la presente temporada Y lo que te diga Lo que diga Todo el mundo Seguimos hablando Muy bien Gracias Hasta luego Bueno Carlos Mendivil Ahí el entrenador De Oberena El último minuto Fermín Le echamos un vistazo Al fin de semana Que tenemos por ahí Aparte de este Pamplona Oberena Pues de momento Sabemos que Oberena jugará El jueves Sabemos también Que Valtierrano Burladez Yeliduña Laguna Kiruña Perdón Sus dos partidos Por lo menos Se adelantarán las viernes Y seguro que Habrá alguno más Y yo creo que Vamos a tener partidos Jueves, viernes Sábado y domingo Bueno, para estar ocupados También y no aburrirnos Eso es Por lo menos Veremos más partidos Fermín Muchísimas gracias A vosotros Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Y a todos vosotros También deciros Que mañana Una nueva edición De este Directo Marca Navarra Llegará hasta Vuestros receptores De radio A partir de la 1 y 10 Como siempre Espero Que la edición De hoy Os haya gustado Y os haya entretenido Nos marchamos Recogemos los bártulos Y regresamos Mañana Pasad buena tarde ¡Gracias por ver el video!